Alberto, me he prometido a mí mismo que no voy a decir nada acerca del apellido. ¿Has tenido que sufrir mucho lo del apellido el sábado? No, la verdad que no. Siempre ha habido algún comentario más positivo que... Sí, eso es lo que me están diciendo. Dices, es alucinante llamarte sábado, estar siempre en sábado, ¿no? Al final lo he dicho. Bueno, Alberto, eres campeón del mundo de atletismo. Y perdóname, porque esto te lo he pedido, que me lo confirmaras, porque yo de esto, claro, no entiendo, en categoría, digamos, veterana. Sí, la verdad que hace unos años el deporte, por decir de alguna manera, máster, se está poniendo de moda, porque la gente quizá empieza a hacer deporte un poco más tarde. Sí. Y ahora, pues, llevan unos cuantos años celebrándose el campeonato del mundo de atletismo por categorías. Yo hace, en el 2015, en Lyon, como era un viaje que era asequible, por decir de alguna manera, económicamente, y de poder realizarlo, pues, fue en Lyon y me proclamé campeón del mundo de 1.500 metros lisos en pista. Pero, pero vamos a ver, ¿veterano con 37 años? Claro, sí, también ahora es un poco, quizá el deporte veterano tenía que ser por lo menos con 40 años, pero ahora... Claro, porque ya, si no, los que hemos cumplido más de 40, ¿qué hacemos ya con nuestra vida? Hay categoría de 35, 40, 45, pero empieza desde 35 años, ya nos catalogan como veterano. Permíteme una cosa, porque tú eres campeón del mundo en categoría veterano, pero, sin embargo, me llama la atención porque tú nunca te has considerado un atleta profesional. Hombre, está claro que siempre, sí que he tenido la suerte de disputar campeonatos de España diversas temporadas, pero nunca he podido ser un atleta profesional porque siempre lo he compaginado con mi trabajo. Y hoy en día, en Aragón, tenemos la suerte de que contamos con dos atletas que sí que se pueden decir que son profesionales como son Carlos Mayo y Tona Badía y Antonio Badía, pero la gente que se puede dedicar en cuerpo y alma a practicar atletismo de élite, por decirlo de alguna manera, es un porcentaje muy pequeño. Pero tengo la sensación, y no te conozco, pero leyendo cosas acerca de ti, que tú esto por los éxitos o por el palmarés no lo has hecho nunca. Lo has hecho porque te nace, te nace esto de participar, de correr, de subirte en una bicicleta, ¿sí? Sí, está claro que a mí lo que me gusta es hacer deporte y competir al máximo nivel y el atletismo es el deporte que me ha dado eso. Porque con 37 años ahora mismo sigues entrenando, ¿cuántos días entrenas, cuántas horas? Pues la suerte que el atletismo que prácticamente con una hora y media al día o dos puede sacar un buen rendimiento al tiempo que le dedicas y pues yo llevo prácticamente también 20 años entrenando 6 días a la semana. ¿Llevas 20 años entrenando 6 días a la semana? Durante prácticamente 350 días al año. ¿Qué paras? ¿Para Navidad? ¿Año nuevo? Está claro, pues yo por suerte, porque hay gente que no tiene descanso semanalmente y yo desde que estoy practicando un día a la semana sí que me lo tomo sin hacer deporte. Bueno, tú llevas practicando deporte desde los 8 añitos, ¿no? Sí, pues como la mayoría de la gente yo tengo hermanos mayores que realizaban este deporte y en época escolar hasta los 13 años con los compañeros del colegio hacía atletismo y otros deportes en equipo, pero a partir de los 13 años al pasar al instituto el atletismo desapareció y también como mis hermanos mayores hacían bicicleta de montaña pues estuve hasta los 18 años practicándose deporte. ¿Tienes hijos? Sí, ahora mismo tengo una niña de 3 años. ¿Sí? Pues eso, que quizás y un pequeño hándicap para seguir manteniendo este nivel. Estás como nuestro anterior invitado, ¿verdad? Que tienes ganas de estar ya con la familia también, claro. Sí, pero también me apetece las ganas que tengo de seguir entrenando y competir con gente que es más joven que yo, pues también me hacen sacar tiempo para compaginar. Alberto, has representado unas 30 veces a Aragón en los campeonatos de España, tendrás unos 15 oros aproximadamente en Aragón, la Copa de Aragón de Cross la has ganado tres veces campeón absoluto y dices que uno de los momentos más especiales en tu carrera fue tratar de ayudar a Toni Abadía a que llegara a las Olimpiadas de Río de Janeiro. Cuéntame esto porque no me imagino cómo has podido tú ayudar a Toni Abadía a que llegara a unas Olimpiadas. ¿Cómo es posible? Pues eso, para competir en unas Olimpiadas en el atletismo te exigen unas marcas mínimas para poder participar y representar a tu país en los Juegos Olímpicos. Sí. Y pues eso, también en Aragón nos conocemos todos y tuve la suerte de poder ayudarlo en una prueba de 10.000 metros en Portugal y yo solo pude estar, no llego a 3 kilómetros lo que le hice de Liebre, por decir de alguna manera, porque para correr una prueba de casi 28 minutos pues tienes que, hay que ir a un ritmo muy homogéneo y muy constante. 3 kilómetros solo por curiosidad, 3 kilómetros haciendo de Liebre, ¿a qué velocidad aproximadamente vas en esos kilómetros? Pues sobre 24, 25 por hora, ahora que la gente está muy puesta, él tenía que ir al ritmo prácticamente cada kilómetro a 2,48. ¿A cuánto? A 2,48 cada mil. Señor bendito. Un aplauso muy fuerte para este hombre. Alberto Sábado, muchísimas gracias, amigo. De verdad, ya puedes salir. Gracias. 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 Gracias.